Oh oh ¡Holi! ¿Cómo están? Estoy comiendo chicle, no, debería botarlo En la cara, la pesta Me da presa por arme, ya no me jodan Hoy día Si mi voz está rara es porque mi prima se casó el sábado Hoy día estamos miércoles Y todavía no recupero mi voz 100% porque grité Como nunca en mi vida había gritado Hoy día vengo con un video Y es un tutorial de maquillaje El tutorial de maquillaje de hoy se llama Drunk Flush O Drunk Blush Todavía no sé cuál de los dos Pero es uno de los dos Y es básicamente un tutorial súper rosadito Y que casi casi como Si se dan cuenta que cuando ustedes se toman un par de traguitos Por lo menos yo que tengo rosácea Me tomo un par de tragos y mi piel está roja Como que mis cachetes se ponen súper rojas Y me pongo súper como que rosadita Eso es lo que vamos a pretender hacer hoy día Pero esta vez lo vamos a hacer bonito Y yo cuando he tomado un par de tragos me pongo rosada Pero no es tan bonito En cambio hoy día nosotros queremos hacerlo como que Aesthetic ¿Me entienden? Esto de verdad es un tren de maquillaje que empezó en Asia En Asia está súper de modo el blush Más que el bronzer Y tú quieres verte más rosadita Que más como bronceada Y eso es lo que vamos a hacer hoy día Este tutorial yo lo vi de una man que yo sigo Que creo que siempre hablo de ella Que se llama Jeans Makeup O Jeanshke... 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 Si alguien de Rusia me está viendo Que no creo que nadie de Rusia me esté viendo Pero si alguien de Rusia me está viendo No creo que voy a usar vaso hoy día Por el simple hecho de que Me hice un person en la nariz Y me dicen que no tengo que usar vaso Así que me da miedo como que Hacer algo mal y que No sé, me salgan en la cara No sé Voy a empezar con un poquito de concealer Y tratando de esconder Mis ojeras Y el hecho de que No duéran Voy a coger esta esponja aquí La compré en gloss Y es la esponja de Sigma Y es una esponja que quería hace tiempo Y dije como que la vi Dije Está bien, lo voy a hacer Porque necesitaba un nuevo Beauty Blender Porque mi Beauty Blender En serio Qué bote Pero le voy a poner un poquito Esta cosa de mario de disco Porque me da pereza pararme ¡Ay no! Mi nariz Les voy a contar algo Que no sé si debería contar Pero bueno Ya que les cuento todo Hace poco conocí a un chico Que me parece interesante Yo no creo que le parezco interesante De regreso Pero bueno Conversábamos Me divertí Me pidió mi número Y como que hablamos Un día Conversamos un día Y ahí no volvimos a conversar O sea, no me volvió a escribir Y yo ¿Cómo para que me escriba? Yo Pensé que había ya sido Mensaje importante Voy a seguir todo con la armor zero Ya saben cómo funciona esto Y yo pensaba ¿Qué puedo hacer para que me escriba? ¿Qué puedo hacer? El punto es que yo tengo una amiga Que cree millón Como en las energías Y los No sé Los chakras Y el universo Y todas esas cosas Y la man me decía Como que no Que tienes que como que Tener buenas energías Y pensar como que Positivamente Y mandarle como que energías Ley de la atracción Yo qué sé Y yo como que bueno Entonces me metí Me metí a ver un tutorial Yo no creo en esto De verdad O sea, no es algo En las energías Y los chakras Y el horóscopo Y todas esas cosas No son cosas En las que yo creo Y dije Está bien Le voy a mandar mis energías Y voy a hacer que me escriba Entonces me metí a YouTube A ver un tutorial De cómo hacer que una persona Te mande un mensaje De cómo atraer El mensaje De una persona Ya Y decía como que Para atraer el mensaje De una persona Tienes que primero Hacer una bola de energía Así como lo está escuchando Tú tienes que hacer Una bola de energía La paleta que voy a usar hoy Es la paleta de Norvina Y voy a usar Esta sombra de aquí Voy a usar esta sombra de aquí Que se llama Love Y es básicamente Un rosado mate Esto es un maquillaje Súper natural Como que si yo Estoy rosadita naturalmente Pero obviamente Mis ojos No van a estar rosaditos Naturalmente Pero igual van a estar rosaditos Busqué cómo traer El mensaje a una persona Cómo hacer que una persona Te escriba Súper Súper O sea Nada Algo serio Buscando cómo Hacer que el universo Le dé a un chico Que me escriba Pero bueno Yo seguí el tutorial Pues bien mandada Hice mi bola de energía La hiena de energía Y Se la lancé Y se la lancé A este man Y fue como que Espero que le diga mi mensaje Y de ahí Lo dejé pasar Y seguí con mi vida ¿Ok? Ahora Yo sé que ustedes Están pensando ahorita Como que Wow Camila La hiena de energía En serio sirven Y en serio El man te mandó un mensaje Lo voy a probar con mi crush Mándame el link del video No No fue así El punto es que Yo estaba Yo estaba conversando con mi amiga Y le estaba diciendo como Esto no sirve No me ha escrito No ha pensado en mí Y la mamá me dice No tienes que hacerlo más seguido Bla 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 Y yo bueno Y ese día de noche Me suena el celular Pero hay un plot twist Era mi ex Y perdóname a mi ex De nuevo Por hablar de nuevo De él y mi cara Creo que me habría estado haciendo esto No pero Él me quedó bien Y yo le quedo bien Espero Y nos llevamos bien Y somos amigos Pero nunca hablamos Nunca conversamos de la vida Me llegó este mensaje Este man Y es una persona Con la que yo no hablo Jamás Jamás De los amases En serio Nunca O sea Si yo hablo con él Es porque me lo choco Así Nunca hablamos Nunca 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 Y me dio un mensaje De él Y yo como que De verdad fue un mensaje Súper lindo Me estaba felicitando Porque se había enterado Como que Este canal está creciendo Y que Voy a hacer este Envirengrid Y como que me estaba felicitando Y yo le dije Mil gracias Y ya Como que Esa fue la conversación Por ahí me puse a pensar Que no puede haber sido Coincidencia Que yo Mando mensajes de energía Y que me escribe Una persona Porque yo estaba mandando Un mensaje de energía Para aquel que me escriba Pero Creo que canalicé Mal la energía Pausa En serio necesito que entiendan Que yo no creo en estas cosas Y por favor No se las tomen en serio Por alguna razón Mi bolita de energía Le llevo a mi ex Y no le llevo al otro Pero no estoy hablando Tontera Aquí en Subi Porque el man Al que se la mande No sabe que existo Creo que el fin de toda esta historia Bueno creo que el fin de mi historia Bueno creo que el fin de mi historia Lo que aprendí de esta situación Creo que lo que aprendí de esta situación Creo que todo lo que aprendí de esta situación Creo que todo lo que aprendí de esta situación Fue que Soy una pésima canalizadora de energía Y yo no debería hacer estas cosas Porque no me funcionan El otro ser humano No sabe que existo No le llevo mi bolita de energía Y yo soy súper tira al respecto Y creo que va a ser la última vez Que hable de mi ex en este canal Porque ahora Aparentemente Él ya sabe que tengo este canal Y que lo estoy moviendo Y no creo que Pierda su tiempo Viendo mis videos Pero tampoco quiero que se entere De esta situación Así que se acabó el tema Para siempre Nunca más Ya no más bolitas de energía Porque ya sé de dónde van Por si acaso Yo todo lo que estoy diciendo Es en broma Yo de verdad no creo en esto Ni creo que Mi bolita de energía Ni creo que mi bolita de energía Se le vio para algo De verdad Yo creo que fue una gran coincidencia En la vida Tengo 15 minutos Para salir de mi casa Y voy a Tiene demasiado Kickback esta paleta Kickback es cuando Metes la brocha En el panda De la sombra Como que toda la sombra Sale volando Y eso pasa millón Con las paletas Anastasia Y no entendemos por qué Y voy a hacer La parte de abajo Con el mismo color Solo estoy usando Ese rosado Estamos haciendo un look Súper monocromático Es literal Rosado Y rosado Y rosado Voy a revisar las pestañas Y me voy a poner rimel Voy a revisar las pestañas Y me voy a poner rimel No voy a usar pestañas falsas Porque no tengo tiempo Para usar pestañas falsas Y aparte Queremos que esto sea Un look natural Este es el lash liner De Kat Von D Y es básicamente Un delineador De No creo que se llama El tightline Pero es para Tightlinear Y lo que hace esta cosa Déjame ponerles un Esto Se lo tienen que poner Como que En esta línea aquí Y es súper raro Porque se me mete el ojo Pero técnicamente Es para Hacer eso Se me metió el ojo Se me metió el ojo Se me metió el ojo Todavía no lo domino Por si acaso Si no se han dado cuenta O sea Supongo que No pasa nada Si eso se te mete el ojo Porque dicen que es como que El primer delineador Que es safe Para usar aquí Y todos hemos estado usando Como que delineadores Que aparentemente No son seguros Para usar en esta línea agua Pero igual los usamos Entonces Igual se nos meten al ojo Entonces supongo que Si este se te mete el ojo No va a pasar nada Esa es mi lógica Pero Se metió el ojo En serio No puedo dominar esto Es demasiado difícil Me manché ¿Cómo me manché? Si está Adentro de mi ojo ¿Cómo? No se lo compren No se lo compren Si ustedes no son personas Que se les mete el maquillaje al ojo Cómprenselo Pero a mí se me mete el maquillaje al ojo Entonces no Voy a usar Light Scamera Lashes La única razón Por la que no voy a usar Better Than Sex Es porque Cada vez que me pongo Better Than Sex Me mancho todita Y ya tengo sombra Entonces no me quiero manchar Así que voy a usar esta No entiendo cuál es conmigo Y que me usan los rimels caros No entiendo por qué No me pueden usar Los rimels baratos Me manché La única razón Por la que no usé El otro rimel Fue porque no me quería manchar Y yo me manché Hoy día yo estaba saliendo De mi universidad Y a la salida de mi universidad Hay siempre vigilantes de tránsito Porque es una No es una intersection Ni siquiera Sino que Millón gente sale A la vía Y millón gente da la vuelta En la vía Y hay unos conos Para que el semáforo No sirva Y tú puedes Virar sin semáforo Y avanzar sin semáforo Y salir de la vía Sin semáforo Entonces eso es lo Como que Pueden haber tres carros Al mismo tiempo Viniendo de diferentes direcciones Y yéndose al mismo lado No sé si me explico Pero espero explicarme Oye, ¿tienes las carchas Que te apreste el otro día? Sí ¿Qué? ¿Me pones tu cuerpo? Sí, sí Ya, bye ¿Estás haciendo un live? No, si es un video Para cerrar solo la cabeza Porque estoy en un día más Gracias Bye Voy a poner el blush Y el blush es como la estrella Del show de todo este maquillaje Y hoy día voy a usar Este blush líquido De NARS Es el color Torrid Y es probablemente Mi nuevo blush favorito Yo creo que cambio De blush favorito Una vez cada semana Porque estuve tanto tiempo Sin usar blush Y ahora solo estoy descubriendo Todos los blushes Y amo el blush Estoy editando Y me di cuenta Por alguna razón Que estoy demasiado intensa En este video Siento que todo Era como Mis emociones Estaban al mil por ciento No entiendo Pero bueno Lo siento por la intensidad Pero bueno Se acuerdan de mi blush De Wet n Wild Mi blush favorito De Wet n Wild Este es Este es mi blush favorito De Wet n Wild Es literal Mi blush favorito Y solo miren Lo que le acaba de pasar Voy a coger un poquito De este blush Y este blush Es súper especial No, no, no Ahora todo está repleto De blush Y voy a como Calentarlo en mis dedos Y después voy a coger Y lo voy a poner aquí Así Y de ahí voy a coger Mi esponja Y lo voy a difuminar No sé si pueden escuchar A mis vecinos Con sus flores de ojos Pero Voy a coger Un poquito más Antes que se seque Y lo voy a poner En mi nariz Creo que me puso mucho Pero bueno Tengo demasiado blush Voy a coger mi blush roto Tratar de no regar nada Y Ponerlo para sellar eso Aunque no me debería Poner más blush Porque ya tengo demasiado Oh oh Yo voy a coger una brocha así Algo con lo que tengas Un poquito más de control Voy a coger un poquito Esa sombra que usamos Y la voy a poner aquí Uy se ve lindo Mi duda ahorita Es si me pongo highlight O no me pongo highlight La verdad es que pensé En no ponerme highlight Porque quiero que todo Este concentrado En el rosadito Del blush Pero Creo que me voy a poner Un poquito del Del highlight de Ciate Que es básicamente Un Es como un reflector De luz Es como un lip gloss Pero para Los cachetes Voy a coger un poquito De mi esponja Y le voy a poner Donde me pondría El highlight Creo que eso Es suficiente No me debería poner No me debería poner más Voy a coger el color De aquí Que es Dreamer Uy Wow Coge mucho Y lo voy a poner aquí Solo para darle Un poquito más de luz A mis ojos Voy a coger este highlight De Wet n Wild Que es el color Precious Petals Y es como un rosadoso Y voy a poner eso Encima del highlight Que me acabo de poner Y en este punto Ya solo estoy experimentando Ya me di cuenta Que voy a llegar Tarda la clase Se ve lindo Para los labios Me voy a hacer Tipo Korean Lip Creo que si me echó Esto aquí antes Voy a coger un tinte Este es un tinte coreano Que se llama Lip Tone Voy a coger el blush De nuevo Lo voy a poner encima De todos mis labios Voy a coger un tinte Este tinte es muy rojo Muy anaranjadoso Pero Es el único tinte que tengo Así que vamos a hacer Refundir Voy a ponerlo En la parte de dentro De mi labio Y simplemente voy a difundirlo Para afuera Si no tienes un tinte Un liquid lipstick O un lápiz de labio Normal también funciona Creo que tengo un lápiz de labio Que quedaría bonito Con esto Solo queremos que el color Este concentrado En la parte de adentro De nuestros labios Y que se vaya difuminando Para afuera Voy a coger este lápiz de labio De MAC Es el color Pretty Boy Y es como un coral Rosadoso Y voy a ponerlo encima De ese tinte Solo en la parte De adentro de los labios Finalmente Para terminar todo Voy a poner un gloss encima Este es Lip Injection De Too Faced Tú puedes usar cualquier gloss Transparente Ok Estoy tardísimo Wow Este es el maquillaje No ha terminado Es súper natural Súper bonito Te ves toda como que Como que Llena de vida Y de energía Y de bolitas de energía Ay no les terminé De contar la historia Espérense Antes de irme El punto es que Tú puedes pasar Hacia la vía principal De tres lados diferentes Al mismo tiempo Entonces Como eso no tiene Mucho sentido Está repleto De vigilantes Siempre Yo estaba Virando despacito Y veo que un vigilante Al frente mío A literal Veinte metros De mí Me hace así Y yo Ok Juego Ahora que hice Que hice Que hice Que hice Que hice Estaba empezando A paniquearme Y decía Como que Me van a matar Me van a multar Ya fue Mi papá me va a asesinar ¿Qué hago? Yo se lo leo Con cara de ¿Qué hice? Y el ma Y el ma viene Y me dice ¿Saben lo que me dice? ¿Saben lo que me dice El vigilante de tránsito? Les juro Se los juro Que yo no me soy Mendoza de historia Pero si estás bien En Ecuador O tal vez En Latinoamérica Yo sé que esto También les puede pasar a ustedes Yo sé que ustedes Van a decir Es verdad Eso le pudo haber pasado a Camila Porque mi país También pudo haber pasado Porque así Solo voy a ir alante Ni siquiera era como que Noche para decir Ya bueno Estoy manejando sin luces No No sé qué pasó Y solo como que Me para Y me dice Yo bajo la ventana Y me dice Y usted le voy a Viene y me dice Y usted la voy a citar Por exceso de belleza Y yo ¿Qué? O sea ¿Qué? Solo me quedé como que Broder Estás bien Y el man se ríe Y me dice Vaya, vaya Y yo Qué huevo Bueno Eso me pasó a la idea Y si ustedes son de Ecuador Yo sé que ustedes me creen Así que Todo bien Mi clase empieza en 7 minutos Me tengo que cambiar de ropa Y me tengo que tomar una foto Para poner en el tono Bueno Eso fue el maquillaje de hoy Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado El tutorial Y todas las historias Que he contado hoy día Porque no entiendo Por qué me están pasando Esas cosas últimamente Con las vueltas de energía Que me están lanzando a mí Como que Pero solo siento Que me están pasando Cosas raras Espero que les guste El video No te olvides de suscribirte Aquí abajo Que ahorita ya estoy Todavía me toca ir a clases Vámonos a la universidad Yo siento que a ustedes les gusta Cuando lo veo en la universidad Y soy miserable Debería ser la idea Puede ser Tal vez Espero que les haya gustado Este video No te olvides de suscribirte Aquí abajo Aplazar esa campanita Para que les avisen Cada vez que subo un video Les dejo todas mis redes sociales Aquí Y me voy Porque soy tardísimo Adiós